¿Hola? ¿Ya eres una estrella de Broadway? ¡Ken! La competencia es feroz. Pero solo hay una Barbie. Qué gracioso que lo digas. Hice una nueva amiga y adivina cómo se llama. Soy Barbie. ¿Barbie Roberts? ¿Tenemos el mismo nombre? Dos Barbies comparten el reflector. La competencia no se trata solamente de ganar. De sacar lo mejor de nosotras. En una nueva película musical en la ciudad de Nueva York. ¿Nueva York? Me enamoré completamente de ti. Pero despierta, cariño. Son las 3 AM en California, ¿sabes? Para encontrar sus voces y perseguir sus sueños. Pero nunca se sabe. Broadway podría hacernos famosas en el mayor escenario de sus vidas. Este verano, los reflectores iluminarán el sueño de alguien en Times Square. Yo creo en ti. Va por ti. No, va por nosotras. Soy Barbie. Big City, Big Dreams. ¡Muy pronto!